Estoy brillando más que mi daimon Ya me saqué la manchón Ustedes en el icon, no ves que soy un icon Él se luce y quieres déjalo, pero ese culo tráelo brillando más que mi daimon Yo te espero en la manchón, aprieta el botón, bebé, pa' darle action Botega veneta, dale ponte al facho Están brillando mi daimon, sin que me pongan el flash Ella quiere a Davey, no estoy hablando de smash Hoy que ella gastó el cash, la valenciaga de Oliver Sash El ex obvio la montaba en el mirage, yo la monto en la iglesia Tírate pa' atrás que la hacen toda masaje Cuando la toco, ella va a besar las splas Como King Kardashian, le tira y le cae como flash Mami, boom, boom, boom Y detrás tiene un montón De su look, ella es la sensación Olvídale el B&B, el motel y los hoteles Y dale conmigo pa' la manchón Te voy a ver sin condón En el cuarto o el balcón Si te quieres venir, yo te doy punk Y tengo un cañón Con los cú cubanos en neón Pa' que no me pase como ex y te entasó Más que mi daimón Ya me saqué la manchón Ustedes en el icon No ves que soy un icon Él se luce y quieres déjalo Pero ese culo traelo brillando Más que mi daimón Yo te espero en la manchón Aprieta el botón Bebé, pa' darle action Botega Veneta Dale, ponte facho Pa' quitarte to' lo que te compre Si te portas bien Un viajecito a Londres Noche que llegando Ya ni abro los sobres Yo hablando de mí Yo cobrando el doble Ese cuerpito es de la TV Tos los martes hace spinning Con ese culo pa' mí Tos los días es un giving No se me quita Me dura los nueve inning Una bandida Pero fuma como hippie Le di 20.000 Pa' que explotara En la botega Veneta Tos videos son pa' mí No pa' subirle a internet Ella no me quiere a mí Quiere que le haga un bebé Y con esta nota Hoy puede que se dé El cuarto la enfriamos Pa' luego prenderle en fire Ese bumper está pidiendo Que lo guayes Si quieres saco El 4-5-8 Spider Y por hoy puedo ser Tu baby driver Estoy brillando Más que mi daimón Ya me saqué la mancha No te dejen el icon No ves que soy un icon Él se luce y quieres déjalo Pero ese culo traelo Brillando más que mi daimón Yo te espero en la mancha No aprieta el botón Bebé pa' darle action Botega Veneta Dale, ponte el facho Hey